Hola jóvenes, soy el profesor Reiner. Hoy vamos a hablar de cómo hacer los cambios de velocidades en el torno Harrison modelo 300, en un torno más pequeño de una bancada de un metro. Aquí tenemos la palanca de encendido la cual tiene tres posiciones la del centro es para está en neutro hacia arriba contramarcha y hacia abajo pues la marcha normal esas son las tres posiciones de la palanca de encendido ahora pues vamos a hablar de la caja de velocidades bien entonces en todos los tornos en este cabezal fin de donde se traen la caja de velocidades entonces este tornito igual que los demás verdad en la caja de velocidades la trae acá si aproximamos acá las las velocidades las vamos a lograr nosotros con esta pequeña tabla que está acá así se logran las velocidades entonces este es un torno pequeño que tiene este 12 velocidades diferentes en la parte superior están las velocidades que son las altas para ello debemos tener esta palanca en esta posición acá en esta posición bueno para lograr las diferentes velocidades debemos de ocupar estas dos palanca esta palanca y esta de acá esta palanca me selecciona las filas esta palanca me selecciona las columnas entonces veamos acá en la parte superior nosotros aquí tenemos en esta fila en esta fila en esta fila las velocidades altas 1800 800 1700 y 2500 en esta otra fila tenemos velocidades medias que van de 260 180 370 y 540 y en la última fila vamos a tener las velocidades bajas de 58 40 85 y 125 rpm para optar a una velocidad yo debo elegir el cuadro para seleccionar el cuadro debo de combinar estas dos estas dos palancas ejemplo si yo quiero ahorita lograr una velocidad de 260 significa que la que me selecciona la fila es esta fila es esta esta debe estar ubicada en esta posición la ubicó en esta posición y esta que me selecciona las columnas entonces debe de estar en esta posición de acá ahí yo tengo las 260 rpm que en teoría estoy seleccionado entonces al encender vamos a lograr en el shot y en la pieza que tengamos montado allí las 260 rp si yo quiero cambiar velocidades debo de parar el motor como ya lo habíamos explicado no podemos cambiar velocidades con motor encendido y si quisiera 540 las 540 están en este cuadro ya ya estamos en la fila correcta lo que vamos a cambiar es la columna aquí está miren para que lleguemos a seleccionar ese punto allí ahí al encender vamos a tener una velocidad de 540 rpm si quiero una velocidad baja como por ejemplo 85 85 está acá debo de ubicar esa columna y ahora cambiar de posición a esta fila y aquí tengo 85 rpm esa es la manera en cómo se cambian velocidades para los diferentes trabajos ya sean dependiendo del material dependiendo de la operación de todos los regímenes de corte para que nosotros logremos diferentes velocidades en este modelo de torno ahora lo que voy a hacer es poner la velocidad más baja voy a poner la velocidad más baja que en este caso es en esta fila y en esta columna y vamos a ver la caja de velocidades bien lo que hicimos en este momento era quitar los seis pernos que sujetan la tapa para que miremos los engranajes que tiene una caja de velocidad de velocidades esto en este torno pequeño son de esta manera pero los tornos más grandes también traen una caja de velocidad igual lo diferente después que los piñones la caja es mucho más grande entonces yo he decidido estar destapar este más pequeño nada más entonces quitamos la tapadera he puesto la velocidad más baja yo he puesto la velocidad más baja para que este bueno toda caja de velocidad debe de tener aceite en sus partes para que este se lubriquen los mecanismos entonces como nosotros podemos observar como nosotros podemos observar acá aquí tenemos hoy le puedo dar vuelta porque esto está bien bien vamos a hacer lo siguiente ahorita voy a encender el motor para que miremos cómo funciona todo esto pero lo voy a encender quizás por un lazo de unos 10 segundos porque aquí el aceite salpica y no quiero que se salga vamos a encenderlo y retirarte un poquito para que no te pringues allí el aceite ahí como podemos ver ahí está el motor encendido de los engranajes están en funcionamiento y se están autolubricando por el tipo roteo como tengo una velocidad baja el tipo roteo no es fuerte y no se sale de la caja pero no es recomendable hacerlo yo lo estoy haciendo son simple y sencillamente para hacer una demostración en el vídeo este vídeo no sé cómo podemos observar allí ya estamos viendo cómo los engranajes se están trabajando vamos a hacer una toma de más largo para que miremos ahí está el shock allí como podemos ver el shock está funcionando y la caja de engranaje también si le pongo una velocidad más alta se cae todo el aceite entonces ahora acerquemos entonces nosotros movemos estas dos palancas lo que hacemos es mover de posiciones los engranajes aquí entonces como podemos observar esta palanca mueve esta serie de engranajes aquí ven mueve este engranaje acá esta palanca mueve un puñón que está allá abajo así es como cambiamos de velocidad ahora acércame la cámara por favor como podemos observar más cerca más cerca acá está esta palanca tienen un seguro si yo no le empujo hacia adentro no quitamos ese seguro para que cambie para poder cambiar la posición igual esta que está acá y más o menos entonces si yo no empujo esto hacia adentro y no lo voy a mover no lo voy a poder mover de posición ya vieron tengo que empujar hacia adentro de esa manera es como se cambian las velocidades y ahí nosotros podemos ver las diferentes velocidades en un torno harrison modelo 300 muchas gracias por su atención y 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